Si en este verano no sabes cómo refrescarte entonces este vídeo es para ti. Te enseñaré a preparar estos deliciosos chupetes bañados en chocolate. Además necesitaremos pocos ingredientes comencemos. Para esta receta necesitaremos tres maracuyás grandes. Estos partimos en dos cada uno y con cuidado para no derramar sus semillas. Ya cortadas agregamos todas sus semillas o pepas en un recipiente pequeño. Es importante que nuestras maracuyás estén bien maduras para no malograr nuestros chupetes. Listo ahora todo esto agregamos en una licuadora. Tapamos y licuamos bien a velocidad máxima por un tiempo aproximado de 30 segundos. Recuerden no pasar este tiempo solo 30 segundos. Ya licuado pasamos por colador en un recipiente mediano. Con la ayuda de una cuchara movemos y aplastamos continuamente para sacar todo el líquido. Recuerden para nuestra receta solo necesitamos el líquido, la fibra descartamos. Reservamos por un momento. En un recipiente amplio y hondo agregamos un litro de leche entera. Ahora agregamos el líquido de maracuyá. Con la ayuda de un batidor de mano mezclamos hasta que estos dos ingredientes se integren por completo. Este paso es importante mezclar bien para que nuestros chupetes salgan súper deliciosos. Ya mezclado vamos a agregar una lata de leche condensada. Este es equivalente a 397 gramos. Igual en los comentarios les dejaré la lista de los ingredientes. Ahora agregamos tres cucharadas de leche en polvo. Puedes usar la marca de tu preferencia. Con la ayuda de un batidor de mano o el que tengas mezclamos hasta que la leche condensada y la leche en polvo se integre por completo con los demás ingredientes. Mezclar bien hasta que no les quede ningún grumo. Si quieres acelerar este proceso puedes hacerlo todo en una licuadora. Este proceso es más rápido. Miren nos deberá de quedar así. Reservamos por un momento. Ahora en un recipiente agregamos chocolate para derretir partiendo en varios pedazos. En total voy a derretir 350 gramos de chocolate. Puedes derretir haciendo el famoso baño María o llevar a la microondas. Ya derretido nos deberá de quedar así. Reservamos por un momento. Necesitaremos bolsitas para nuestros chupetes. Yo usaré de este tamaño. Ustedes pueden usar el tamaño que más les guste. Eso los dejaré a elección de cada uno de ustedes que está viendo este video. Ahora viene la parte más importante. Colocamos un embudo o simplemente con una cucharita pequeña vamos agregando entre dos a tres cucharadas del chocolate que derretimos. Si lo haces con embudo tienes que ser paciente para que caiga todo. Ahora colocamos en la tabla y esparcimos hasta donde queramos que sea nuestro chúpete. Nuevamente colocamos el embudo y agregamos la mezcla que reservamos hace un momento. Agregar hasta donde esparcimos el chocolate. Siempre les recomiendo dejar un espacio de dos dedos para poder amarrar. Ahora solo queda amarrar bien y listo. Repetimos el mismo proceso con todos hasta terminar. Luego llevamos todo esto a la nevera en la parte hielera por siete horas o toda la noche. En mi caso lo llevaré por toda la noche. Pasado ese tiempo sacamos de la nevera y miren cómo nos quedó. Sacamos la bolsa un poco y a disfrutar con toda la familia. Antes que te vayas qué puntaje le pondrías a esta receta del 0 al 10 los estaré leyendo.